Muy bien, pues vamos a echarle una limpieza a esta Trek FX3 Después de haberla metido al lodo Ay Dios mío, miren cómo está, miren cómo está Es que aquí la vereda se pone ruda Y pues bueno, así de más o menos como luce ahorita antes de lavarla Y pues bueno, ahorita vamos a echarle un slow motion Más bien un fast motion y a ver cómo resulta la limpieza Venga Listo, pues ya ha quedado Nuevamente como nueva Una multiplicación reluciente Los cambios también Las llantitas, el asiento Los frenos En sí Todo Pues bueno, así es más o menos como quedó después de su limpieza A seguirla disfrutando Venga 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 Venga